Bueno, en primero nos trae El Mecánico es mi novia, acá por una invitación de Javier, el dueño de la sala. En realidad ya habíamos pactado una fecha antes, pero bueno, hubo un evento, hubo unas pequeñas complicaciones, así que bueno, nos invitó nuevamente para Villa del Rosario para traer esta comedia, que es, digamos, un pequeño pasito antes de llegar a Carlos Paz, que estamos llegando ahora en enero. Nosotros ya tuvimos, ¿cuántas funciones, Mechi? Cinco funciones ya, cinco funciones ya, sí. Cinco funciones, en Córdoba estuvimos en la Casa del Arte, estuvimos en Almacena y estuvimos en Espacio Urda, así que bueno, fueron cinco funciones divinas, con mucha adrenalina, mucha adrenalina, y bueno, y ahora acabamos de hacer una pasadita general con una actriz que se nos suma de acá, que es actriz invitada. La historia trata de Hipo, Hipólito es un tipo muy chapado a la antigua, que hace un año que perdió a la novia, que se llama Candela, y durante todo ese año nunca logró concretar con ninguna chica. Cuando logra concretarla, empiezan a pasar muchísimas cosas, invita a Barbie, que la hace a Le Jiménez, ahí se le rompe el auto, llaman al mecánico, que lo interpreta Miguel Durán, y en ese momento el mejor amigo, que es mi personaje, Basilio, había contratado una medium, que lo hace Miriam García, para que invoquen al espíritu de Candela y que ella lo libere, un poco así Hipo, lo confundimos con un ladrón y lo matamos. Y en ese momento se le empieza, sí, sí, no, así, lo matamos. Y en ese momento empiezan a suceder un montón de cosas, aparece mi hermana y aparece el personaje que hace Mechi. Contame, ¿cómo es esto de ser director y actor a la vez? ¿Una locura? No, a ver, yo esta obra, el mecánico es mi novia, yo la actué en Buenos Aires, es una obra de Charlie Palermo, la actué en Buenos Aires, donde yo hacía del mecánico. Y me volví hace un año a Córdoba, y dije yo, bueno, voy a ponerme a dirigir, voy a entrar en la locura. Y en esa locura llamé a Lolo Ramos, que es el actor que hace Dipo, que es su debut actoral, me dijo que sí, después en una peluquería la conocí a Mechi, y me dijo que sí, y empecé a armar los elencos, y dije, bueno, listo, dale, vamos, vamos para adelante, vamos para adelante, vamos para adelante, se cayeron actores, se cayeron actrices. Consuelo a decirte que dos días antes, pero literal, dos días antes del estreno se me bajó una de las actrices, una de las actrices que hacía de Coppelia, se me bajó, y bueno, ahí se suma Miriam, que es la nieta de Sofía, se suma y hace, pero es un desafío muy grande, porque, digamos, yo el personaje que iba a hacer era el del mecánico, que es un personaje chiquito, donde vos podés estar más tiempo humillando. No encontraba un mecánico, no encontraba un basilio, perdón, y dije, bueno, me voy a hacer basilio. Entonces es más complicado hacer un personaje que tiene mucha letra y a la vez dirigir a siete personas más. Él, me gusta que entiendan lo que es ser actor, o sea, entiende que si nosotros nos trabajábamos y estamos nerviosos, porque él ya estuvo ahí, entonces nos acompaña desde ese sentido, decirle, bueno, chicos, me doy cuenta que están así, quizá ni nosotros nos damos cuenta que estamos nerviosos, estamos de él a caminar y no nos damos cuenta, entonces, bueno, chicos, vengan, relájense, respiren, abárganle el libreto y vamos, y nos lleva, y nos lleva, y nos lleva. Él se movió por todo Córdoba, literal, todo Córdoba ciudad, todo por acá, por Carlos Paz, por todos lados, fui tocando puertas para acompañarla, así que para mí, tenerlo como director es genial. ¿Tu papel en esta obra qué es? Ella es un personaje que llega tarde en la obra, una obra que es muy loca, muchos equívocos, llega tarde en la obra y no entiende qué pasa en la casa. Mi papel es sorpresa, pero ella es una mujer que también se suma a esta locura de las mujeres en la casa, y llega y no entiende, y quiere meterse a ver, che, quiero hacer lo que vine a hacer y no puede. Entonces, ese es mi papel, el quiero hacer, pero no me dejan, no puedo, corro gente, pasamos toda la obra corriendo, todos transpirados, así que, bueno, es un poco mi papel. Vinimos juntos en autos, así que vinimos acompañados entre nosotras, pero bien, es algo bastante interesante, bastante nuevo, bueno, acá como el director comentó, vamos a estar en Carlos Paz, así que también estamos en esa movida de estar en la gira, vamos a estar todos los viernes en Carlos Paz en enero, entonces, bueno, ir y venir, estamos de Córdoba, el elenco, ir y venir, ir y venir, y bueno, pero es la alegría. Una linda experiencia también, ¿no? Sí, poder llevar el teatro a muchos lugares, es como re lindo.